Ortega, es para decirle al presidente Ortega que entienda de una vez por todas que cuando él ganó la presidencia de la república ganó eso, la presidencia para ser representante de todos los nicaragüenses, no de un solo partido político, no de un grupito reducido de ese partido político y que eso no le da derecho a arriesgar y a poner en peligro todo el futuro de este país por su capricho político, eso es lo que tiene que entender el presidente Ortega. Vamos con la siguiente llamada telefónica, aló buenos días, aló, aló, vamos con la siguiente llamada. Buenos días Jaime, aló buenos días. Jaime quería pedirle un favor, felicidades antes que nada Día del Padre, quería pedirle un favor para hacerle llegar un mensaje a doña Rosario Murillo de Ortega, moderación Rosarito, este es un mensaje que hemos recibido de nuestro guía San Germain, cuidado con los karmas, en este país está muriendo mucha gente de hambre, cuidado en la próxima vida vas a regresar arrastrándose, tené mucho cuidado con vos y tu familia, Rosarito. Buenos días Jaime, gracias muy amable, vamos con la última llamada telefónica, aló buenos días, con quien tenemos el gusto. Aló, buenos días Jaime Arellano. Buenos días. Hablamos acá de día 9, hola compañero Germán Flores, yo quiero decirte que uno de los grandes problemas que existe en Nicaragua es que por la necesidad de los gobiernos no podemos echarle culpa, sino que lo que podemos echarle culpa son a los sistemas que nos van a gobernar a los gobiernos y que por eso en estas actualidades nosotros tenemos una gran crisis que nos está lamentando esta situación. Yo hago un llamado a la gentileza suya de su medio de comunicación, la manera de poder expresar las palabras, porque las palabras es herida y toda acción trae reacción. Nosotros tenemos que hacer, llamar a la cordura, a la comprensión de los pueblos, a la comprensión de la gente, de las organizaciones, si se perdieron cualquier tipo de situación como personalidad jurídica, se deben de actuar a la situación cívica y no a la violencia. Entonces yo hago un llamado a nombre del señor y a nombre de que exista un grado de comprensión madura y que no le echemos más leña al juego, porque el gobierno en vez de no tiene culpa sino que son los sistemas, mientras los sistemas estén que nos dan espacio a los gobiernos para gobernar, jamás podemos desarrollar un país hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, muy amable, por su comentario. Pero déjeme decir una cosa. ¿Qué culpa tiene el sistema de las palabras del presidente Ortega? ¿Qué culpa tiene el sistema de que este presidente, en vez de andar buscando cómo resolver los problemas de este país, ande viajando por todo el mundo en aviones privados y gastándose millonadas de plata que este pueblo no la tiene? ¿Qué culpa tiene el sistema en eso? ¿Qué culpa tiene el sistema que en vez de estar ahorita agarrando y aprovechando que la situación extranjera, la situación a nivel internacional, nos podría dar una gran oportunidad por ser un país que tiene muchas tierras para producir? En vez de estar definiendo un plan para lograr sacarle el máximo provecho a esta oportunidad que tiene Nicaragua para producir más y mejor, no lo esté haciendo y se esté dedicando a agarrar esos shows que hace para criticar a la comunidad donante que es vital para este país. Eso no tiene que ver nada con el sistema. Eso tiene que ver con la capacidad. Eso tiene que ver con la voluntad de querer hacer el bien o querer hacer el mal. Y este presidente definitivamente el bien para este pueblo no lo quiere. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestra invitada de honor del día de hoy. ¡Ya volvemos! Bueno, amigos, también estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa y a veces uno tiene la oportunidad de hacer programas especiales. Y este es uno de los programas especiales que me ha dado la oportunidad de poder hacer. El día de hoy voy a estar con tres mujeres que he tenido la oportunidad de platicar con dos de ellas en la marcha y en las protestas que había en la rotonda de la democracia. Y el día de hoy voy a tener el honor de tenerla aquí en el programa para que comparta con ustedes la realidad de lo que se viven y de lo que vive la mayoría del pueblo de Nicaragua. La realidad que viven la mayoría de las mujeres aquí en Nicaragua que tienen que buscar cómo sobrevivir, cómo ayudar a sobrevivir a su familia a pesar de todas las condiciones adversas que hay en este país. Está con nosotros doña Auxiliadora Sánchez, presidenta de la Agrupación de Comerciantes del Mercado Oriental y miembro del Movimiento por Nicaragua. Está con nosotros doña Carmen Pastrán del Mercado Mayoreo. Y está con nosotros doña Miriam Catín del Mercado Roberto Güembe y que también es miembro del Movimiento Renovador Sandinista del MRS. Estábamos esperando a alguien que viniera de partarte del Partido Conservador pero no se ha hecho presente todavía. Así que damas, es un honor tenerla por aquí en este programa para que puedan compartir con todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo a través de la Radio 15 de Septiembre que por cierto me avisaron que ya se encuentran en Internet, también vía Internet, y es www.radioquincesectiembre.com Así que para los que quieran oír a través de Internet. Doña Auxiliadora, comencemos por usted. Bienvenida a este programa. ¿Su comentario? Bueno, el comentario, nosotros estamos, el Movimiento por Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil, estamos invitando para la marcha este 27 de junio. Esperamos una gran marcha, esperamos que todo el mundo, que todo el pueblo salga a la calle porque nos han manifestado algunas partes de los departamentos de que sí ellos se están preparando para la llegada. Nosotros estaremos en varios puntos de Managua y también a su vez quiero hacerle un comentario adelantadito de que nosotros vamos a estar también, para las personas que tengan la buena voluntad de apoyarnos, vamos a estar recolectando en varios puntos de Managua, en semáforos y hospitales y centros comerciales. A los bancos también hay que ir. A los bancos. Doña Carmen, bienvenida a este, su programa, a sus comentarios iniciales. Buenos días. Mi comentario inicial, yo también soy miembro del MRS. Ah, para oír. Yo vengo aquí porque quiero decirle a Daniel Ortega, basta ya. Ya nosotros los comerciantes, no solo somos mujeres, ¿verdad? También hay varones, hay hombres, hay jóvenes en los mercados. Nosotros también queremos decirle y elevar nuestra protesta. Como comerciantes, nosotros ya no queremos más dictadura. Queremos que nuestros derechos como comerciantes se nos respeten. Nuestros derechos como mujer, principalmente, se nos respeten. Queremos hacerle saber que sí vamos a ir a las calles. Las mujeres vamos a ir a las calles, los jóvenes van a ir a las calles, porque nosotros ya no queremos más dictadura. Está también con nosotros para su comentario inicial es Doña Miriam Catín, del Mercado Roberto Huembe. Doña Miriam, bienvenida a este, su programa. Y era candidata a segunda concejal por el MRS. Ah, y era candidata. Sí, sí, sí. Sigue siendo candidata. Candidata por el MRS, segunda concejal por Managua. Por Managua. En los mercados de Managua. Hasta que estos bárbaros lo trataron de... Así es. Su comentario. Bueno, primero antes del comentario quiero entregarle este cariñito al comerciante del Mercado Roberto Huembe, por ser día el padre. Ah, o sea, sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco enormemente. Bueno, mi comentario sería de que nosotros seguimos luchando por esas mujeres que están en los mercados de Managua porque mi trabajo ha sido coordinación de todos los mercados de Managua oriental, Huembe, Rae Levite, Sanjuda, Candelaria, Periférico, Mayoreo, estuve de gerente de Mercado Mayoreo en el Período Ejército, en el Mercado Sanjuda y sus delegadas de Situción. O sea, mi trabajo ha sido en función de apoyar y respaldar a todos esos comerciantes que han sido arrebatados sus derechos, o sea, con una presión increíble en la elevación de los canos de arriendo, una presión en que cuando quieren ellas hablar o descenderse, las quieren sacar del mercado, les cierran espacio. A mí me preocupa porque la mayoría de compañeras comerciantes han emigrado a Costa Rica, están los módulos, han dejado los módulos vacíos porque ya no los pueden pagar, pues. El canos de arriendo ha sido elevado, donde la mayoría, pues, más la área de las verduras, que se pierden, ya no se venden, se pierden. Entonces, yo me metí a...